Música Guamuchil, Sinaloa, un grandioso día, lleno de muestras de cariño, disfrutó Jesús Antonio González Hernández con motivo de su cumpleaños número 46, su querida mamá Elena Hernández de González fue la primera a encantarle las tradicionales mañanitas. Por la tarde el cumpleañero fue consentido con una alegre celebración en la Plaza Platinos, ahí su querido hermano Andrés lo colmó de buenos deseos y le brindó calurosos abrazos. Fotos, Matías Rodríguez, el DBAT a los invitados se les brindó un exquisito menú, infinidad de bellos obsequios recibió Jesús Antonio González Hernández en ese día especial, en esta nota. Música Música Música